...trabajaban, ¿cómo no? Desde la cárcel, para estafar a la gente, ripeta. Sí, seis detenidos, entre ellos dos líderes de la banda que estaban dentro del penal de Magdalena, obviamente ya presos. Cinco meses llevó la investigación entre la que hubo intervención de líneas de teléfono. Estas son algunas de las escuchas con las que cuenta la policía. Vamos a hacer algo, boluda. Vamos a echarle un par de giles por teléfono, boluda. No, soy una piba, ¿viste? Bueno, palaburó un par de giles, un par de cumpajeros, un par de gatos que se regalan. Entonces, Wendy, yo me lo chamuyo, yo le saco el código de WhatsApp. Pero yo, ¿qué necesito? Yo necesito que cuando yo le saco el código de WhatsApp para chuparle todos los contactos al chabón, que mientras tanto lo tenga hablando una piba por teléfono. Este es el momento ya de los allanamientos porque estos delincuentes operaban junto con su familia. ¿Qué hacían? Básicamente contactar a personas a través de las redes sociales o robándole, como decía justamente en la escucha, el código de WhatsApp y así extorsionar a sus contactos. En algunos casos le decían si era un hombre, que ella llamaba a una mujer y decía tener fotos comprometidas de ese hombre y que si no entregaban dinero que lo hacían depositar en el cajero o pagarlo por estas líneas conocidas de formas de pago, iban a ser públicas esas fotos. También otra de las formas era decir que eran fiscales y que si no les pagaban determinado monto de dinero les iban a armar una causa. Bueno, después de cinco meses esta banda fue desarticulada, están todos detenidos, incluso los que ya estaban presos. María, desde hace muchísimo tiempo que se hacen estas cosas desde la cárcel, inclusive se amenazan, se dice que tienen a familiares secuestrados. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, hemos recibido llamados indicando que alguno de nuestros familiares, por ejemplo, estaba secuestrado? Y después nos enteramos que esos llamados se hacen desde la propia cárcel, por eso tienen celulares o a través de los teléfonos de las mismas cárceles, cuando tienen algo de crédito, les chupan el crédito a través del WhatsApp, ¿no, María? Sí, en este caso lo que hacían quienes estaban presos era liderar, comandar toda la situación. No llamaban ellos desde la cárcel. Pero siguen delinquiendo de alguna manera desde la cárcel. Sí, por eso, bueno, la idea inicial es que no tuvieran celulares, con la pandemia recordemos que se habilitaron los celulares, aunque la realidad es que siempre los presos pagando tuvieron acceso al celular. El motivo de que no tengan celulares básicamente tiene que ver con evitar que sigan delinquiendo. Si bien los tuvieron de forma legal en la época de pandemia, todo el mundo sabe que pagando adentro de la cárcel se obtienen los celulares. Lo que hay, como bien vos decías, también son los teléfonos públicos desde donde pueden llamar, hacer llamadas. Cuando se llama desde ese teléfono, sí, quien recibe la llamada sabe que la está recibiendo desde una cárcel, porque antes hay una grabación que dice que esa llamada es desde la cárcel. Por supuesto que si la hacen desde un teléfono celular es imposible saber si se está recibiendo una llamada de la cárcel o no. Pero, bueno, lo que hacían en este caso era manejar todo y su familia era quien concretaba las extorsiones.